En las instalaciones de la universidad, el día de ayer fue encontrado un elemento extraño en uno de los casilleros del coliseo de esta institución. De inmediato se dio aviso a la Policía Nacional, quien vino a la universidad y actuó oportunamente. El informe de la policía dice que efectivamente este aparato era un aparato explosivo que estaba constituido por un tubo PVC, adherido a un teléfono celular, una sustancia sospechosa y varios cables. Frente a este hecho, la universidad tomará medidas de precaución y recomienda nuevamente a la comunidad universitaria tomar medidas, estar con bastante calma. Y si encuentran algún hecho que pueda perturbar la tranquilidad de la universidad, por favor, dar aviso a las autoridades de las mismas. Hay visita de pares académicos en la universidad. En la sede central de la UPTC, aquí en Tunja, se encuentran los pares académicos visitando el programa de idiomas modernos. Esta visita es con miras a la renovación de la acreditación. De igual forma, se encuentran pares evaluadores en la Facultad Seccional de Itama, quienes están visitando la Escuela de Ingeniería Electromecánica, esto con el fin de obtener la acreditación de alta calidad de este programa. Mañana 13 de marzo se realizará el lanzamiento de Hola Activa. Este es un programa cultural que busca, por medio del deporte, crear una vida saludable y sana, tanto a estudiantes como a docentes y administrativos. Las personas que estén interesadas en hacer parte de este evento cultural pueden estar todos los lunes, martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde en el Coliseo de la Universidad.